Valeria, y nomás. Un gringo. ¿Y este quién es? Manny. Su nombre es Jabón, y nos buscó. ¿Jabón? No mames. Y lo trajiste pa' acá, así nomás. Bien, y este extranjero sabe más que tú. Y no, 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 no. Gracias, Valeria. Por favor, no quiero morir. No me hace reaccionar. Te rompí a la Hopi. Penso trono caida piedras me caerán por ti Bailaré mis mentes en, en, en el aire en me Elson Ombre Me llamo Valeria I didn't play sight I didn't play sight En todas partes, soldado Perdónalo antes de que muera Esa fue tu cara, eres excelente Ni dos santos que no te digan Amaralle caldo I have people for that I created power back And I didn't do it As I did it As Alma, these soldiers No sicarios You're dead You disgrace the army